Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas Una vez mas mi compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo capitulo de nada menos Que Clash of Clans Como siempre primero que nada las gracias De que se encuentren del otro del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, video Consola o cualquier cachivache Tecnológico y a darle Se ha dicho vamos a conseguir muchísimas Cosas el día de hoy vamos a donar Algunas cositas porque estamos en Plena guerra entonces pues bueno Hay que conseguir ahí alguna victoria Tenemos Tenemos que mejorar, al parecer me atacaron en la noche Esa me pasa por ir a dormirme Ya no me voy a dormir porque no jodas Que me atacan, que me atacan, que me joden, que me chingan Y ni chance me dan de seguir Pues bueno vamos a entrenar Vamos a ver que conseguimos por acá Tenemos varias cosas que hacer el día de hoy Sobre todo porque estamos en guerra Y hay que conseguir la victoria, hoy voy por esa victoria Compadres, te lo juro, te lo juro Que hoy, hoy, hoy quiero esa victoria Pase lo que pase tengo que conseguirla Vamos a ver, bueno como estamos en plena guerra Vamos a pedir algo para el clan Bueno del clan Que me regalen algo Antes de pelear Y dejaremos entrenando algunas cositas Vamos a dejar aquí unos De estos 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 Me siento como Como en Dark Souls Ok me voy para acá Vamos a ver De este lado Ok ya tenemos la repetición de Christian Por cierto que no lo he hecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tengo que tomar un video Para lo que es la La serie de batallas de clan Está también pendiente Está también pendiente No lo he hecho pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Investigar Fíjate que tengo ganas de investigar aquí Por un millón Estaría muy bien por un millón Ok Pues bueno estamos Promedio en once Una hora Bueno en una hora Tendremos disponible Y también este También que quiero juntar dinero Para mejorar Lo que son los cuarteles Hace falta mejorarlos Ok pues bueno Vamos a ver las Las batallas del día de hoy Ya atacamos Objetivo recomendado El ruso Vamos a explorar Primero que nada Quiero ver Que hay por acá Ok Bueno de este lado Un ataque aéreo No tendría tanto problema Puedo usar un globo Y destruir esto completamente Bueno no hay tanto Porque los arqueros Dispararían Y joderían un poco El problema es que Si tiene defensa Si podría entrar Y meterme a la fuerza bruta O sea literal Pero puede ser algo complicado Aunque Aunque Podría entrar de este lado Pero el problema Es de que No entraría directo O sea la idea sería Destruir la defensa Aérea Para que puedan entrar Lo que son las curanderas Y las curanderas Serían las que me darían Algo de De apoyo Para que no me jodieran Rigby Macías ¿Qué onda men? Bienvenido Rigby Un gusto tenerte por aquí En el directo de Twitch De verdad que Esperando que te lo pases Muy bien compadre Ojalá que te pueda ver Por todo el directo aquí Ok Vamos a ver Entonces Una parte de mi Se la quedo pensando Un poquito Porque Aquí pues bueno Tienen las defensas aéreas Y podría Dificultarme un poco La situación Estoy pensando Estoy pensando Y necesitamos conseguir Las tres Las tres Estrellas Como tal Es lo que Lo que quiero conseguir Las tres estrellas Alberto Pues no te ibas Pues nada más Cambié de serie Compadre Como tal Nada más me pasé A Clash of Clans Aquí estaremos Bueno en lo que El tiempo me lo permita Que yo creo que van a ser Como diez minutitos Pero más que nada Fue el cambio de juego Tengo que ver Ok Bueno Espera Antes de todo A ver Tengo Tres culanderas Cuatro Gigantes Cinco Seis Seis gigantes Magos Los magos Pueden ser buenos Y tengo Cuantos tengo De estos Ok Por dos Ok Ahora Bueno Estos ya tenía ¿No? Ah Campadre Que la veo un poquito Complicada Bueno es que si Los culanderas Me pueden ayudar Pero el problema Tengo un globo También Es que la idea Sería entrar Los que me preocupan Son estos De este lado El ataque aéreo Sería brutal Pero si logro Pero si logro entrar Y destruir Estas Pero es que no duraría El problema es que siento Que no duraría Absolutamente Ni madres Me llegó una notificación Rigby Aquí directamente Todo el ataque en esta área Todo el ataque en esta área Jodiendo al pobrecito puerco Jodemos al puerco Nos clavamos Y a partir de aquí Soltar todo Y los ataques aéreos Soltarlos Muchísimo Después de que destruyan La defensa aérea Y a las dos torres Que sería lo primordial Es que el problema Es que si suelto A los gigantes Y a los bombarderos O sería cosa De soltar a los arqueros Sacrificar arqueros Para que aquí entren Destruyan esta Joden a este Y a partir de aquí Irnos Pues hacia adelante Es lo único Que se me ocurre Venga pues Ah mira Ya me donaron magos Bien Mi clan ya Ya se acordó de mi Perfecto Entonces eso nos da Un total de 5 magos más Un poquito más de apoyo Ok 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 Vamos a dar las gracias Aprovechando Ok Pues bueno ya Ya estudiamos mucho La situación No hay mucho que hacer Más que meternos Hacia lo A lo macho Entonces Venga pues Ya si perdemos Ya ni modo Ok Ataquen Tendremos Tendremos Dos hechizos Por lo cual Lo que voy a intentar Va a ser romper Las defensas aéreas Tenemos 7 Ok yo creo que Si podemos conseguir La victoria Entonces me voy a ir Por este lado Vamos primero A atacar aquí Lo que quiero destruir Son las defensas La defensa aérea Ok Ok entonces Un gigante Un gigante Se sacrifica Soltamos estos Valedores Ahí está Ahora globo Globo Y soltamos al bombardero De este lado Corre Corre Métete Métete Vamos Defensas aéreas ¿Por qué no? Ya Métanse Métanse Todos Destruyame la pinche defensa aérea Eso Ya estamos del otro lado ¿Por qué estás curando al mago? Cúrame a los pinches gigantes No al mago Ay no mamen No Jodas En serio En serio Al mago ¿Por qué? Al mago No No Puede ser ¿Por qué al mago? Bueno al menos Este cabrón Es inmortal Durante un rato Ay dos estrellas Te cae Vamos mago loco Tú no puedes Eres inmortal Compadre Eres inmortal Eres único Inmortal Tienes todo el poder No Jodas Que mi pobre mago No 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 Si aguantan Cúranlo Cúranlo Ya que lo están Ya que tienen todos ahí Genial Genial La idea no era esa Logro desbloqueado Más tarde Ladrón de Elixir 2 Genial Sin querer queriendo Y subo de nivel Ánimo Yo conseguí Dos estrellas ¿Qué le vamos a hacer? Rigby Me hacías Buena bro Por lo menos No hiciste File Pues eso sí Pero me hubiese Me hubiese gustado Apoyar más a mi clan La verdad es que Siento que Fue muy poco El apoyo a mi clan Siento que fue Literal Muy poco Lo que apoya El clan Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo recogemos Vamos a recoger Todo esto Y pues bueno Lo dejaremos Para el Para el rato Dejaremos entrenando Algunas cosas Estas sirvieron mucho La bronca fue Que apoyaron Al Cabronazo Yo no quería Que ayudaran Al Dios mío Pues todo Todo se enfoco A apoyar A la Dejaremos Ok No pasa nada A esperar Al menos El primer ataque Fue una Fue una buena victoria Ahora pues bueno No tengo como atacar Vamos por muy poco Pero ahí vamos Atacando No Entonces Bueno al menos Tenemos al principio La victoria Que nada Nada puede estar seguro Hasta el rato De la noche O hasta que pasen Las 24 horas Para atacar Ahí sabremos Quien fue El El victorioso Reclamamos Ok Y vamos a ver Si tengo algo que limpiar Antes de irnos Aquí hay una para limpiar Vamos a quitar esto Lo quitamos Y De este lado Ya no tengo más No Ya no hay más Pues bueno Que así sea Que le vamos a hacer En fin Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo El día de hoy Ojalá que se le hayan Pasado muy bien Y se hayan divertido A todos los que estuvieron En Twitch Lo agradezco muchísimo De verdad Muchas muchas gracias Por estar ahí En Twitch Conmigo Si estás en YouTube Viendo este video Pues no olvides Que en la descripción Están en la Sea Twitch Donde en Twitch Luego grabamos Lo que son los directos De las series de Android Como Clash of Clans Crash Royale Y los Simpsons Springfield Y si de igual manera Estás en Twitch Pues te invito A pasarte Al canal de YouTube Donde publicamos Las series de Xbox 360 Playstation 2 Playstation 1 Entre otras Muchísimas cosas Pero en fin Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo el día de hoy Y haber visto el video O el directo Y nos veremos En otro episodio De Clash of Clans Clash Royale O los Simpsons O cualquier futura serie De Android Saludos amigos Y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!